hola amigos como están estamos en un nuevo vídeo ahora para hablar del caso de esta mujer de vania escobar que pues yo creo que a todo mundo sabe qué pasó con con ella pero el vídeo yo lo pongo ahora porque al parecer pues lo que pasó con su uber con su taxista pues no es un hecho aislado ya que a muchas personas les pasa y yo en particular quiero contarles mi historia de que también me han pasado dos veces tres veces pero una ha sido más 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 este parecido a lo que le pasó a esta muchacha era un fin de semana y el centro de los ángeles está muy cerca de un área muy peligrosa que se llama sky road llena de gente sin hogar drogadictos este no sé si asesinos pero si estoy seguro que podrían matar por un pedazo de de droga por un por un poco de droga el caso es que ha habido ocasiones que me suena la petición de recoger gente ahí y yo mismo tengo temor a veces de recoger ahí porque no sabes a quién recoges entonces me sonó esa petición y recogía a alguien y antes de recogerla me manda un mensaje en inglés diciéndome que no vaya por favor a cancelar el viaje porque al parecer ya le habían cancelado tres veces cuando llego era una muchacha como de unos 21 22 años con el maquillaje todo escurrido de que de que había llorado y estaba como espantada y me veía y tres veces estar lloró de que fuera yo el el chofer cuando ella se subió le dije pues cálmate que qué 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 te pasa estás bien entonces ella me platica la historia de que unas amigas como en el caso de esta muchacha desde van en la invitaron a pasar un fin de semana en los ángeles ella viene de otra ciudad no venía de otra ciudad entonces estas amigas pues consiguieron novio en el antro y la dejaron sola en el antro y ella sin conocer salió del antro un poco tomada y empezó a caminar pero en vez de irse para el lado donde pues digamos hay más seguridad en los ángeles caminó hacia el otro lado donde les digo que está skid road entonces a verla sola guapa maquillada bien arreglada estos hombres se acercaron a pedirle dinero para para drogas o para comer pero entonces la muchacha tomada e intoxicada posiblemente se espantó empezó a gritar y los hombres también drogados intoxicados se paniquearon también y se armó un desastre y yo le comentaba y por qué no llamaste a la policía y me dijo es que no quiero tener problemas yo vengo de tal lado lo y por qué te cancelaron los otros ubers dice que no quieren recoger gente aquí porque es un área peligrosa el ego es que te metiste a un área que está muy muy peligrosa yo he entrado ahí con miedo pero recojo gente porque sé que es gente que va a dejar ropa va a dejar víveres ahí a los hombres entonces pues tuvo suerte ella me agradeció muchísimo me dio una buena propina porque la saqué de ahí la llevé a su hotel y yo fui hablando con ella todo el tiempo diciéndole pues estos no son tus amigos esas amigas no no son amigas porque nadie te debe de abandonar la segunda historia fue más o menos igual pero fue un muchacho igual lo recogí pero él lo recogí en en west hollywood por la santa mónica y la san vicente y él iba hasta nordrich pero cuando se subió me sacó de onda porque empezó a llorar y me empezó a decir que muchas gracias y le dije pues qué te pasa igual amigos lo dejaron él quiso tomar un uber para su casa el del uber y él no sé qué problema tendrían la verdad no quise ir más allá pero el del uber lo dejó en un área que él no conocía y entonces pues igual se paniqueó y ya fue cuando llamó a otro uber ya fue cuando yo recibí la petición y lo llevé a su casa esa es otra historia la siguiente y la última es la que yo digo que pues el muchacho que llevó a esta muchacha de bani tenía que haber hecho no todos tenemos la posibilidad de hacerlo quizás él no quiso tener problemas quizás la muchacha estaba de grosero y la bajo y ya a mí me pasó con dos universitarias del uc la que la recogí completamente borrachas dos jóvenes de entre unos 19 a 20 21 años completamente borrachas era una anglosajona y una asiática pero perdidas de borrachas el caso es que llegué a la dirección que ellas me dieron y no era ahí cuando le dije ya llegamos me dicen o no 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 es aquí estoy amablemente le dije actualízame tu otra dirección y yo te llevo actualizaron la dirección las volví a llevar cuando les dije ya estamos aquí y ya no más veían para afuera y me dijeron no no es aquí que hago actualízame otra vez supuestamente ellas me actualizaron y regresamos al mismo lugar donde yo la recogí al principio y le dijo y estamos regresando al mismo lugar entonces ya ellas enfadadas me dijo sabes que hay donker o sea no importa aquí nos quedamos y se en el asiento atrás se acostaron como para dormir y ahí es donde te digo que quizás el chofer de del caso de esta muchacha tener que haberlo hecho yo lo que hice fue llamar a la policía llegó la policía me orillé y le expliqué mira ya las llevé a tres direcciones diferentes no saben a dónde van no puedo abrirle su bolsa para buscar un ID o algo están completamente tomadas no las puedo dejar en cualquier lugar así de que por favor llévenselas y si ellos las bajaron la subieron a su patrulla y se la llevaron eso es lo que pues yo digo que se debería de hacer verdad esa fue la otra historia y como una historia extra que les voy a contar esto también fue en la universidad pero esta fue la universidad del sur de california donde lleve a una muchacha completamente igual tomada pero ella si la lleve de otro lugar al campus de la universidad el caso es que cuando la abdejé ella abrió la puerta se reconoció el hogar pero cuando ya abrió la puerta de atrás se cayó cayó a lo largo que ella era era muy muy delgadita ella entonces ahí si no me quedó más remedio que apagar la camioneta dar la vuelta bajarme y dar la vuelta y tratar de levantarla así pero desgraciadamente cuando la levanté así ella aflojó el cuerpo y cayó y mis manos quedaron en sus senos y yo si dije ya valió madre esto y le dije sorry y ella me decía que la ayudara a entrar a su casa le dije no puedo ayudarte a entrar a tu casa la dejé sentada en la banqueta ella si la dejé sentada en la banqueta y ahorita les digo el porqué la dejé sentada en la banqueta y ahí pasa mucho estudiante de la universidad y en la universidad del sur de california ahí lo bueno que tienen que hay securities de la misma institución en cada esquina cada esquina tiene un security que trabaja para ellos tienen sus propias patrullas en todo lo que hice al dejarla sentada me adelanté tantito y le dije al security que estaba en la esquina le digo ahí hay una muchacha sentada borracha que me pidió que la metiera a su casa pero yo no puedo hacerlo así que por favor te pido vayas y verifiques eso y ya el security me dijo que sí que que lo iba a checar entonces esas son las historias también de acá pasan porque en el caso de esta muchacha de que desapareció pues culpan al chofer culpan a las amigas culpan no se sabe a quién esperamos la encuentren y a ver qué pasa y gracias por ver el vídeo un saludo